Y estoy super feliz que por fin llegue a la tercera etapa. ¿Qué puedo decir? Estoy feliz, satisfecha y siento que estoy dando lo mejor de mí para poder ganar a la fundación Brazos de Amor. Que ese es mi propósito porque estoy aquí y quiero hacer la diferencia para mi fundación. No puedo impresionarte. Quería decir también que estoy muy agradecida a la producción, a todos los integrantes porque los llevamos así. Les mando un beso a todo el mundo. Mi género ahora es baile oriental. Que bueno, eso es un poquito como yo, como soy yo. Muy sensual, así. Ahora hay un nuevo ritmo. Shakira, ya tú sabes. Y estamos en candela con la danza oriental que tenemos que hacer. Saliendo en mi casa. No es fácil porque ya no puedo ni salir, ya no puedo ni comer casi. Me la luz de metida en mi casa, estamos acabando. Pero ya es super nice y nos va a quedar super bien.